Pues muy bonito el ejemplo de Susana, además, que tan... pensaba tan filósofo de ella. Javi, si quieres... Exquisito. Venga, venga. No, dime, de Susana. No, pues a mí, para mí, empezar a leerla, sus ensayos, de hecho, fue medio difícil conseguirlo en físico. Sí hay, pero no tanto, o sea, también lo busqué bien, pero en fin. Sí, aproximarme a ella directamente ha sido de los mejores acercamientos otra vez a la literatura en este año, para mí. Es tremenda ella. Lea a Ana Susana Zonca. Yo sí, sí, sí. Sí, fíjate que yo la leí un poquito más. Igual creo que este año o el pasado, no recuerdo muy bien, pero fue a finales, sí fue el pasado. Pero yo la leí en su faceta de poeta. Claro, también. No. Bueno, es que ella practicó, también hizo novelas, hizo no sé cuántos libros de ensayos, poesía. También era una grande, una grande. Sí, sí, no. Abrazo y quien pueda leerla, de verdad, va a encontrar muchísimas cosas. Susan Sontag. A ver, escríbelo, por favor, porque yo tampoco... Ok, ya voy. Ah, no, me acuerdo como Susana a distancia. No, ya va el Javi a escribirle su nombre. Susan, sería como Susana, hijo de la etiqueta o no sé, algo así. Ya está escrito ya. Tiene cabellito así corto, liso, unos lentecitos así con marco negro. Hay incluso una foto donde ella está con un cosplay o con una pijama de no sé qué animalito, medio furro, medio furra más bien. Y también se divirtió mucho ella. Sí, sí, sí. Un abrazo, ojalá que puedan leerla.